El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado anunció en las últimas horas que fueron entregados 40 kilómetros de doble calzada en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, tramo que ayudaba a reducir hasta 20 minutos el trayecto entre las dos ciudades. Bueno, hoy damos apertura e inicio a estos 40 kilómetros de doble calzada en este corredor fundamental como la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, una obra de gran impacto desarrollada y ejecutada por el concesionario Ruta del Cacao, donde hoy entra al servicio de los santandereanos, de los transportadores, de los diferentes conductores de vehículos automotores que podrán no solo hacer uso de este gran corredor, sino también ahorrarán tiempo, alrededor de los 15 a 20 minutos en este gran corredor estratégico para el departamento de Santander. El proyecto adelantado por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI se invirtieron alrededor de 340 mil millones de pesos. Adicionalmente, con esta vía alternativa hemos conseguido dar paso a los vehículos de carga. El puente, hasta que se le hagan todos los estudios que permitan dilucidar si la estructura es estable o no es estable, a futuro sobre todo, va a quedar inhabilitado y se va a habilitar la vía alternativa. Esta primera apertura lo que va a permitir es reducir el tiempo aproximadamente en 15 minutos entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. El mandatario departamental también anunció que el transporte de carga volverá a transitar en los próximos días entre la capital del departamento y el puerto petrolero, evitando sobrecostos en este trayecto, favoreciendo el bolsillo de los transportadores quienes deben llegar hasta San Alberto para conectar con Bucaramanga debido a las fallas geológicas del sector de Caño Seco. Se pudo habilitar el paso alterno conocido en el puente de Caño Seco, donde hoy también, durante los próximos días, se habilitará ya para que el tráfico pesado pueda volver a usar este corredor entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Normalmente lo tienen que hacer ir hasta San Alberto para poder llegar a la capital de nuestro país. Entonces, es también una gran obra, más de 3 mil millones 250 metros, unas especificaciones de un solo sentido, pero que también nos permite ya poner en funcionamiento este importante tráfico que, sin duda, también ahorrará tiempo, dinero y altos costos que, sin duda, pues tenía que generarse debido al corredor alterno que se tenía. El concesionario Ruta del Cacao empezará a realizar los estudios a la estructura del puente Caño Seco, el cual se ha venido desplazando por el movimiento del Colombión.